Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Ucrania reiteró que las nuevas armas de largo alcance no apuntarán a Rusia. El ministro de Defensa ucraniano también pidió el envío de aviones, advirtió que la renuencia de los aliados occidentales a suministrarlos le costaría a Cube más vidas. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las armas de largo alcance que los países occidentales prometieron entregar a Cube no servirán para apuntar a Rusia, sino a las zonas ocupadas en Ucrania, afirmó el ministro ucraniano de Defensa este domingo. Siempre decimos a nuestros socios que nos obligamos a no usar las armas de los socios extranjeros contra el territorio de Rusia, sino únicamente contra sus unidades en los territorios temporalmente ocupados en Ucrania, así declaró en una rueda de prensa en Cube. Estados Unidos prometió entregar a Ucrania proyectiles de pequeños disparos desde la tierra, que son capaces de alcanzar un objetivo a 150 kilómetros de distancia, lo que es suficiente para advertir las posiciones rusas más allá de la primera línea de combate. Los occidentales temen que Cube use las armas recibidas para remeter al territorio ruso, lo que desataría una peligrosa escalada del conflicto. Ante esas preocupaciones, el jefe del gobierno de Alemania anunció este domingo que acordó con el presidente Zelensky que las armas suministradas por los aliados de Occidente no sean empleadas en arremetidas sobre territorio ruso. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá y vamos con más información. Que tuviese una solución parecida. ¿No, Julia? Pues sí. ¿Cómo está la situación actual? Ojalá. ¿Qué hemos avanzado en los últimos años, sobre todo en el último año? ¿Y cuáles son las claves, sobre todo? Porque es importante que los inversores se conciencien que no es solo rentabilidad, que también, ¿eh? Que también la tiene, y mucha. Sino que es importante que el dinero vaya donde tiene que ir. Aquí hablamos tanto de inteligencia artificial, que si te pones con el móvil a hablar y de la inteligencia artificial, donde nos cambia la vida, es que en el cáncer lo cambie todo. Te has dado la razón, porque es que al final el cáncer es cosa de todos. No elige, ahí no podemos elegir. Estar o no estar es el cáncer el que elige. Y las cifras, que bueno, si miramos un poco hacia atrás, como has explicado tú fenomenal antes, pues es verdad que se avanza mucho, que hace 40 años había una tasa de supervivencia en torno al 25% y estamos ya en un 60%, son avances tremendos. Pero no todo es tan positivo y es verdad que la investigación está avanzando mucho, pero estamos en un contexto y en una situación hoy muy complicada. Muy complicada porque venimos de una pandemia que ha tenido efectos devastadores en la enfermedad y porque se han dejado de hacer muchísimas consultas. Hay un informe publicado de Lancet que dice que se han dejado de hacer 100 millones de revisiones oncológicas en Europa. Dramático. Esto es horrible, porque además que uno de cada dos pacientes de cáncer ha visto retrasada su tratamiento de radioterapia o su cirugía. Esto se va a traducir en que en los próximos años, en los próximos 10 años, se espera una verdadera epidemia de cáncer. ¿Por qué? Porque con todo el retraso de los diagnósticos, lo que está pasando es que, claro, los pronósticos son peores. Una de las claves importantísimas en el tratamiento es el diagnóstico precoz. Todo esto que se ha retrasado nos va a venir de vuelta y entonces, bueno, la situación es muy compleja en este momento, por esto que te digo. Y luego hay otro efecto secundario que es la guerra de Ucrania y Rusia. Ucrania y Rusia son los dos países donde se hacían más ensayos clínicos de carácter privado, que han parado, obviamente. Obviamente. Entonces, todo esto se traduce en que estamos en una situación muy complicada que, por supuesto, hay que manejar y hay que tratar de movilizar muchísimos más recursos para que cambien. Las estimaciones son que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres va a tener cáncer. Es una salvajada. Es una salvajada. Uno de cada dos. Es que aquí estamos cuatro personas. Y el número de cada dos del coronavirus, ¿no? Que era un porcentaje casi decimal. Claro. Entonces, la situación es esta y yo creo que los números hay que decirlos para que nos concienciemos de que, verdaderamente, hay que trabajar todos contra el cáncer y hacer una movilización general. No solo la Asociación Española contra el Cáncer, que somos una gota en un mar, sino administraciones públicas, empresas, particulares. Todos hay que hacer cosas para tratar de revertir esas cifras. Y se puede hacer. Nos hemos propuesto un objetivo que es el 70% de supervivencia en cáncer en 2030. Pero para ello, claro, hay que poner el dinero donde se necesita, invertir mucho en investigación, porque es un retorno doble. Es el retorno en tu salud y en tu rentabilidad. Invertir mucho en investigación, invertir en prevención, invertir en atención. Esas son las claves. ¿La prevención es clave? La prevención es clave. Pero si esa parte ya la hemos perdido por el tiempo pasado, el aumento de la inversión también puede ayudarnos a luchar contra ello. No está perdida la pantalla, todo lo contrario. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que tú lo has contado antes, fenomenal. Hay grandes avances, grandes avances en investigación, en tratamientos menos agresivos, en entender cómo funciona el cáncer y, por tanto, en posibles diseños de nuevas terapias menos agresivas, en mejoras de calidad de vida. Entonces, una vez que ya tienes la enfermedad y has sido diagnosticado, la clave, por supuesto, es el tratamiento y el seguimiento de esos pacientes. Es decir, el tratamiento. Y cuando digo tratamiento o atención, es atención global. No solo la parte sanitaria, que es crítica, obviamente, pero sino también la parte emocional, la parte del entorno familiar, el acompañarle durante toda la enfermedad y ayudarle a volver. Porque al final, es que son unas cifras que tenemos, no podemos dejar a la gente, y además cada vez hay más largos supervivientes, a los que tenemos que cuidar y reinsertar, vamos a decirlo así. Aunque no me gusta mucho la palabra, pero dejarles volver a su vida normal. Que no es fácil. Que no es fácil. Después de una enfermedad con un impacto como el que tiene. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.